En Tonalá, vecinos de la avenida Mariscal y Calle Ayuntamiento, denunciaron que personal del gobierno municipal, que encabeza Manuel Narcia Coutinho, hace días quitaron una de las pocas lámparas que hay en las calles de esa zona y no la volvieron a poner, quedando sin luz el lugar, lo que pone en peligro la integridad de decenas de tonaltecos que se trasladan a sus hogares después de las 8 de la noche. En la Concordia, cuatro asaltantes armados atacaron a balazos a una camioneta, en la que se desplazaban un contador y un policía, para quitarles más de 200 mil pesos producto de las ventas de una gasolinera. Por fortuna las víctimas quedaron solo con razones de bala en los brazos, a pesar de que la camioneta recibió más de 10 impactos. De los delincuentes nada se sabe, pues se dieron a la fuga. En Tonalá, fuerte accidente de motocicleta sufrió un elemento de protección civil, luego de que perdiera el control cuando circulaba en el tramo Tonalá-Paredón. Algunos curiosos indicaron que un ciclista en estado de ebriedad le hizo perder el control al motociclista, quien iba a gran velocidad a la altura de la caseta de vigilancia. Por fortuna portaba el casco de seguridad, lo que evitó que quedara con lesiones mayores. Al encabezar la reunión emergente sobre la problemática del déficit de lluvias y acciones de prevención y mitigación 2019-2020 para Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a todo el país a cuidar el agua, pues su escasez es un asunto de seguridad nacional, que hace indispensable mantenerse en unidad con el fin de reeducar a la población en su uso racional y eficiente.